Si usted quería perrear los éxitos de Maluma o recordar amores del pasado con las eternas baladas de Yuri en el Festival de Iquique, deberá quedarse con las ganas, puesto que hoy el Consejo Municipal decidió cancelar el evento. El valor del show veraniego, con una parrilla de artistas que bordeaba los 500 millones de pesos, fue razón suficiente para que los concejales aprobaran no seguir con la iniciativa, a pesar de haberle bajado a 130 millones al descartar la presentación del colombiano Maluma. Más bien no es rechazo, es postergarlo. Muchas actividades en febrero y las necesidades de Lucas, principalmente de la Municipalidad de Iquique, son variadas y hay que cuidarlas. Vamos a estudiar finalmente si es necesario este tipo de evento para la ciudad o lo vamos a correr de fecha para potenciar fechas que son no tan atractivas y poder darle un dinamismo a la ciudad con este tema. Aunque para algunos concejales, la no realización del show con artistas internacionales radica netamente en una muestra de solidaridad con la sexta y séptima región. Hay muchas más festas para poder traer artistas, para poder celebrar, para poder hacer una fiesta. Creo que ahora, por este año, el verano nuestro debería ser un poco más recatada para solidarizar con lo que está pasando. La verdad es que el rechazo no tiene función ni relación con las platas que se están aprobando. Creo que 100% destacable el plan de autoridad que presentó el municipio en ese sentido, con todas las diferencias que yo tengo con el municipio. Pero no podemos hacer leña del árbol caído un poco, haciendo mención a la gran catástrofe que está afectando a nuestro país y por otro lado las diferencias políticas que yo tengo con el municipio. La idea era bajarlo antes y por suerte sucedió porque yo creo que hoy día tenemos nosotros, especialmente los iquiqueños, que siempre hemos recibido ayuda solidaria. Hoy día nos toca retribuir y esa era la intención de bajar este festival que realmente iba a ser costoso para el municipio. Cinco concejales rechazaron la realización del festival, uno se obtuvo y el único que votó a favor fue Felipe Arenas, quien acusa populismo dentro del Consejo Municipal, argumentando que esto afectará directamente al turismo y la economía. De 500 millones de pesos se está bajando a 130 millones de pesos. Estamos hablando de Iquiquique, la tercera comuna más rica de Chile. Nosotros también tenemos que generar inversión para potenciar el turismo local, apoyar a los comerciantes. Resulta que le estamos pidiendo hoy día a esos comerciantes que se habían proyectado para trabajar en este festival, que no van a poder trabajar. A la gente que no tiene la posibilidad de viajar a Santiago, a ver a lo mejor estos artistas no van a poder hacerlo, porque hoy día aprimó el populismo al interior del Consejo Municipal. Acá era tan sencillo como bajar a Maluma y haber dejado a tres artistas a un costo muy inferior y con eso potenciábamos el turismo. Pero la contrarrespuesta de parte de Michel Cártez no tardó en llegar. A ver, yo creo que primero que todo, quien comience a hacer mención a medidas populistas, yo creo que está completamente mal enfocado. El no ver una realidad que hoy día está afectando a gran parte de la zona centro y sur de nuestro país, la verdad es estar completamente cergado. Sin embargo, como premio de consuelo para los que esperaban el show, el Consejo Municipal aprobó montos de más de 187 millones de pesos para el tradicional carnaval de Iquique, que reunirá artistas como Los Vázquez, Chico Trujillo y Ráfaga. ¡Gracias!